Mi frase explotan en el aire, mis bolsillos abultados como libros en braille Papel y lápiz me escribo y empieza el baile, del hombre pobre que quiere luchar por ser alguien Estoy levitando y lo noto, cuando mis complejos sacan sus móviles y me hacen fotos Supongo que vivo en un sueño roto, no soy especial, soy como cualquier otro Niño jugando a ser un piloto espacial, a punto de despegar un flow estelar Cultivándose tanto el foco de otro chonga, chocan mis ideas, bam, banquea La crisis global, no la curan tus gargías, mismo pero pero distinto que ya Quiso a que la mierda se la lleve las olas del mar, las olas que me quedan no las voy a derrochar Mis frases te golpean como bolas de billar, solo sé brillar, estoy donde debo estar Sin dejar de pensar en el rap, nada más, y para mí es sagrado como el puto Grial Si se vuelve complicado, él me puede guiar, sueñas con la fortuna y la quieres tocar Yo toco con las estrellas y ellas solo saben gritar Hey, afuera hace mil librados Fahrenheit, veo como caéis en las mentiras que creéis Yo me conformo con escribir, tú con la play, te cifero por ley, como críticas No estoy diciendo nada pero te lo digo todo, tan solo con la mirada levanto mi dedo Y noto el miedo en tu cara de rastrero, por rastrero, estoy tirando letras del trastero el 3 de febrero Heladas toneladas de parrafadas caducadas, caminan por mi casa con las luces apagadas No me importa nada, mi dulzura es edulcorada, mi locura habla de ti por mí con mi almohada Me echa de menos hasta al menos un mes, que no duermo, me muevo la cima del Everest Y caigo al suelo con el pellejo del revés, y solo me preocupa la batería del MP3 ¿Por qué? Yo soy mucho más raro que tú, si no creo en mí, mucho menos en una cruz Tus tonterías se conocen y caen de bruces, y luego suben como el precio de los buses Juro que me quedo en pijamas, encerrado vivo en mi burbuja No tengo más ganas de dramar, ni cuerdos de hadas o brujas ¡Salterá! ¡Eh! 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 ¡Ah, qué bonito!